El Ministerio del Interior ha establecido un ranking de municipios mejor administrados. Bueno, estamos entre los primeros. Ayer fuimos a recibir la condecoración por parte del propio Ministro del Interior y conjuntamente con él, además de Frigerio, estaba Lucas Delfino, que es el subsecretario de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, que fue quien realizó, con su equipo y con su gente, el análisis de cómo está cada municipio y recabó la información. Los parámetros que utilizaron, en términos generales, son índices de recaudación, es decir, cuánto representa la recaudación propia de cada municipio sobre el total de la recaudación, cuál es la incidencia de la partida de personal sobre el total del presupuesto, cuál es la cantidad de agentes que tenía y que va teniendo a lo largo del tiempo cada uno de los municipios, la relación entre la cantidad de agentes con los servicios que presta y la cantidad de habitantes que tiene cada localidad. Bueno, en todos estos parámetros, la Municipalidad de Neuquén quedó muy bien posicionada, está entre los primeros del ranking. Esto, bueno, lo manifestaron, no dieron expresamente un ranking de quién está primero, segundo, tercero, bueno, pero por lo que plantearon en el informe que presentó Lucas Delfino con la presencia del Ministro Frigerio, la Municipalidad de Neuquén, ellos la consideran una de las municipalidades mejor administradas del país. Por lo tanto, para nosotros esto es un orgullo, estuvimos con Pechi, lógicamente es un orgullo y es una responsabilidad. Normalmente se termina ayudando a aquel que administra peor, porque necesita para pagar sueldo, porque necesita para funcionar. Bueno, acá vemos que este Gobierno Nacional está cambiando esta temática, está llevando al hecho de que quien se exige, quien tiene orden, quien tiene prolijidad, disciplina, como en el caso de la Municipalidad de Neuquén, es reconocida y seguramente este reconocimiento va a traer aparejado el día de mañana ayudas o aportes por parte del Gobierno Nacional.